En otro orden, nos trasladamos a la Dirección Regional Cibó Central de la Policía Nacional y bajo el mando de esta dirección del General Ascona, pudieron apresar a más de siete personas por robos realizados en residencias habitadas y en la vía pública de Santiago, donde recuperaron varias prendas y objetos electrónicos. Tenemos que entre los accesorios robados figuran cinco relojes de las marcas Cartier, Michelle Cole, Giorgio Milano y Casio, todos de diferentes colores, además de un guillo, una cadena entregado a un señor quien manifestó, el cual fue atracado por una persona identificado como el menor, mientras que en el sector Las Colinas fueron apresados dos mujeres y dos hombres quienes transitaban de manera sospechosa a bordo de un carro Hyundai color blanco en la avenida 27 de febrero, ocupándole varias pastillas, presumiblemente éxtasis y una porción de una presunta droga que se dice que es marihuana. Además, en el municipio de Licea y Almedio, fue apresado Wensi José Guzmán Paulino, a quien se le ocupó un televisor de 50 pulgadas, así como una bocina, producto de un robo que se realizó en un negocio de mofongo en esta localidad. Los detenidos y todo lo ocupado en las próximas horas serán enviados al Ministerio Público. La policía activa en esta dirección la búsqueda de los prófugos para ser apresados.